cadena de oración a san miguel arcángel para solicitar un milagro urgente en tu vida familia de morena visión si ustedes o algún familiar necesita de un milagro urgente en su vida compártan este vídeo y dejen su nombre o el de su familiar en los comentarios para que todos los que estamos viendo este vídeo pidamos por ellos te doy unos segundos para que escribas el nombre de tu ser amado o el tuyo para orar juntos si ya lo has hecho comenzamos miguel arcángel ángel glorioso de luz que custodias las puertas sagradas del cielo que pesas con tu balanza la justicia que partes con tu espada las tinieblas préstame los poderes que tú posees que tú posees para defenderme en la vida de los espíritus malignos y de los enemigos que mal quieran contra mí contra mi casa o contra mis seres queridos yo te agradezco miguel dulce ángel custodio mi amado arcángel poderoso lleno de amor te bendigo y te doy gracias de corazón por las veces que te he llamado y más ayudado por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad de tantos siglos y te pido sigas vigilando nuestras vidas para que nada ni nadie pueda dañarnos te suplico con todo mi ser que me libres de toda hechicería maldición o brujería corta toda magia salvación y negatividad danos fuerza y valor y coraje danos confianza para salir victoriosos en la lucha diaria contra cualquier enemigo del cuerpo y alma que quiera perturbar nuestra vida y causarnos perjuicio malestar o dolor envía a tus santos ángeles de protección para que nos envuelvan y resguarden a todos los que formamos parte de este hogar y alcánzanos mediante tu muy milagrosa intercesión que veamos cumplido nuestros deseos especificar ahora la petición a san miguel delante de san miguel atrás san miguel a mi derecha san miguel a mi izquierda san miguel abajo san miguel arriba san miguel dentro de mí y mi familia amado miguel no dejes que padezcamos ven a nosotros con tu espada poderosa llena de luz y custodia defiéndenos protégenos aquí y ahora para siempre glorioso príncipe san miguel haz que nuestra voluntad secundada por tu gracia produzca todos los días obras dignas de la eterna felicidad y otórganos todo lo necesario para cumplir y hacer cumplir la ley del amado que así sea así se cumpla así será no dejes ir esta energía esquiva aquí gracias al final de la oración amén familia de morena visión yo soy el hermano enrique y les agradezco que se unan a esta poderosa cadena de oración que tengan una bendecida mañana